Hola, soy Paula para Fallas tu VLC y estamos con... Hola, yo soy Mar de la Falla, carrera de Baix-Meso de Morella del sector El Carmen. Muy bien, pues ahora cuéntame un poco, ya has terminado el curso, ¿verdad? Sí. ¿Qué notas has sacado? Pues ahora iba a cuarto, voy a pasar a quinto y he sacado muy buenas notas, notables y sobresalientes. Entonces los papis están contentos, ¿verdad? Sí. Y ahora cuéntame un poco, ¿dónde sueles veranear? ¿Si te vas a algún lado en especial? Pues yo veraneo en el Perelló y hago escuelas de verano. ¿Qué hago ahí? Bueno, pues ahora trasladándonos un poco a la noche tan especial como fue la de la preselección, quiero que me cuentes cómo la viviste, si estabas nerviosa, si estaba tu familia por allí cerca. Pues estaba un poco nerviosa y también estaba mi falla, mi familia y todo alrededor. Y te apoyaron mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te parecieron las preguntas del jurado? ¿Bien durillas o normales? Fáciles. Fáciles. Muy bien. ¿Y con qué color, cuéntanos un poco, con qué color fuiste a la preselección? Pues fui con verde. ¿Y con qué color te veremos en la noche de la fonteta? Verde. De verde. Qué bien. ¿Y cómo esperas vivir el acto de la fonteta, ahora que estamos hablando de la fonteta? Pues tranquila. ¿Tranquila? Sí. Muy bien. ¿Y no te vas a poner nerviosa? No. No. Muy bien. Así me gusta disfrutarlo y exprimir todo lo que puedas. Y en tu opinión, cuéntame un poco, ¿qué coloridades piensas que debe tener la próxima fallera mayor infantil de Valencia? Maja. Buena chica, no sé. ¿Y cómo crees que debe ser con la gente? Maja. Maja. Muy bien. Y ahora cuéntame, ¿de los últimos años quién te gusta más como fallera mayor infantil de Valencia? Pues a mí me gusta Marina. Marina. Porque así en tu año, ¿verdad? Sí, también me gusta mucho. ¿Sí? ¿Y de mayores te gusta María Estela? Sí. Sí. Qué bien. Bueno, ¿crees que te van a elegir para el acorde de 2025 o es muy difícil? Es muy difícil. Pero bueno, sí difícil, pero no es imposible. Sí. Así que tú harás disfrutar del proceso de pruebas. ¿Y qué es lo que más ilusión te hace de estar en la corte si fueras elegida? Compartir emociones con mis compañeras. Y si te dijeran que vas a ser la próxima fallera mayor infantil de Valencia, ¿qué pasaría? ¿Lo serías o con ser corte ya suficiente? Pues sí, me dan la oportunidad sí que sería. Y si no, pues con corte suficiente. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser fallera? Vestirte, peinarte... Todo. Todo, ¿verdad? Todo. Todo lo que engloba las fallas te gusta. Sí. ¿Y cuál es el acto en que más participas en tu falla? Pues en la globota. En la globota, qué guay. Muy bien. Y de las próximas visitas y jornadas con el jurado, las pruebas, ¿cuál esperas con más ilusión? No sé, no sé, me da igual. ¿La batalla de flores? Sí. ¿Todas, verdad? Sí. ¿Y qué prefieres, tres moños o uno? Tres moños. ¿Mascleta o castillo? Mascleta. Muy bien. Bueno, pues ahora para terminar, ¿quieres decir alguna cosita a la cámara? No. ¿No? A tus familiares, a tu falla, darles las gracias. Bueno, gracias a todos por cumplirme este sueño. Muy bien, pues muchísimas gracias por tus palabras, te deseamos un verano maravilloso y toda la suerte del mundo para la Fonteta. Adiós. Adiós. Adiós.